La multinacional surcoreana Samsung reveló las versiones actualizadas de sus móviles de gama alta en un momento en que las ventas de teléfonos de la empresa han caído casi un tercio interanual por la pandemia de la COVID-19. La empresa de Seúl celebró un acto digital en el que, además de los móviles, también introdujo otras novedades en hardware como relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y tabletas, pero los Note a medio camino entre teléfonos y tabletas fueron los verdaderos protagonistas de la presentación. El Note 20 Ultra se erige como el dispositivo más completo y más caro de la compañía y por extensión del universo Android y viene equipado con tres cámaras traseras, una pantalla OLED de 6,9 pulgadas y 1440 píxeles, procesador Snapdragon 865 Plus de Qualcomm y 12 GB de memoria RAM. A nivel estético se trata de un teléfono que es casi todo pantalla con unos marcos muy finos y curvados para hacerlos todavía más discretos y Samsung asegura que el nuevo acabado en el cristal hace un buen trabajo a la hora de esconder las huellas dactilares. En cuanto a los colores, el Note 20 Ultra se venderá en bronce, negro y blanco con un precio de 1.299,99 dólares para la versión de 128 GB de almacenamiento y de 1.449,99 para la versión de 512.